Porque hace casi 20 años que a mí se me hizo la primera portada y después de ahí han venido muchas cosas. Volví a hacer portada después en Estambul, obviamente en muchos de los premios y en mogollones de eventos. O sea que yo siempre he llevado por bandera a Shanghai porque Shanghai ha hecho mucho por ese falete artista. Porque mira que si después de 30 años estáis todavía aquí es porque no lo estáis haciendo nada mal y porque tenéis todavía mucho que aportar para el colectivo. Por lo tanto, Shanghai, aquí estoy hasta el fin con ustedes, a muerte. Hola amigos, soy Falete, lo sabéis, ¿no? Nada, que os mando a todos los lectores y a todos los seguidores de Shanghai un besazo enorme y el mejor de mis deseos. Que se améis, que seáis libres, que se queráis mucho y que llevemos siempre lo que somos por bandera.